ya pues bueno ahorita no sé cómo cómo está la cosa va voy a explicar un poquito pues doña como sea usted ya que no hay que le instamos nosotros aquí pues si ella vino por un tema con jorge yo la verdad cuando vino cuando jorge digamos me pidió trabajo yo le dije a jorge de que la verdad que yo no le podía dar un trabajo directamente va entonces vino jorge y yo le explique va le dije a él mira si vos querés estar aquí tal vez te va a dar sólo para las agüitas no para para otra cosa más va entonces ahorita qué pasa con una ya que le pues ella vino a ver si es de verdad que jorge o no trabajaba acá porque quiera que no ya mira los vídeos entonces para entonces como le digo yo a ella está su derecho de venir a preguntar porque imagínate uno como digamos tú ya en el caso de ella va yo voy a preguntar dónde trabaja mi marido va porque no me da gasto no me da esto no me da lo otro imagínate qué va a comer los niños de jorge o allá como ya que yo no sé cómo cómo está ella en este sentido ahorita vale de jorge la verdad es que lo que le puedo decir a ella de que él no trabajaba aquí va él no trabaja él no trabaja o sea vieron los días y pero ya no ya no siguió o sea que no sé para dónde se fue o qué hizo o cuál sería digamos por allá de andar como ya sabe que hice un dicho que hierba mala nunca muera pero el caso fue que no se hace responsable de él es una persona grande no es un niño cuando se hace mejor de mes a 32 ni modo que tengo más años yo que él o si no tal vez hay que ir a buscarlo y preguntarle hablar con él lo que vamos a hacer no mira pues lo que voy a hacer con él es ir a buscarlo y hablar con él y digamos de decirle va de que qué onda porque digamos si él tal vez está diciendo que está trabajando conmigo la verdad que no no yo sólo lo que he visto son los vídeos y también este que a veces este a mí pues ya ve que a veces la persona dice ya que él trabaja con Miguel incluso también dicen que le tuvo miedo a usted no ese día él estaba con sus trabajos va entonces yo soy de la opinión de que porque no va a poner con una persona que está tomando analiza bien y entonces para que me va a pelear con una persona que está tomada simplemente lo que dice yo porque nomás lo empuje nomás la tele no porque porque imagínate uno se pone a pelear con una persona que digamos que toma no no tiene sentido porque porque imagínate a una persona que está tomada vos lo vas a golpear o bien la persona puede actuar mal o puede traer algo ya pues se pone en peligro a uno o uno le puede dar un mal golpe y como estaba uno se cae y va a decir que uno le hizo algo es mejor evitar yo soy una persona que a mí no me gusta pelear pero obviamente si ya no se puede hacer otra cosa pues todos modos pero yo sí tenía digamos ese sentido de ir a hablar con usted porque ese día a mí lo mejor yo no sé como yo le digo yo no sé mucho cómo está usted yo pensé que vivía con usted entonces yo iba a hablar con él de que que controlara usted a su marido porque venía a llegar aquí y además venía abuelo y además venía abuelo pero ya ve que uno al marido es como bien lo dijo usted es marido no es hijo de uno verdad aparte que fuera mi hijo pues sí pero como este marido es marido y uno no los puede andar controlando porque ya ve que ellos ya son personas este grande y ya saben lo que hacen verdad hablarles uno llamarles la atención pueden pero como cada quien sabe lo que hace pienso yo pues si él quiere vivir así como la manera en la que vive ya es problema de él a mí no me interesa pero si lo que sí me interesa es lo del gasto porque ya ve que esa es una responsabilidad que él tiene eso no es negociable entonces sí o sí o no no yo lo que le digo a usted va de que digamos de que yo voy a hacer cuentas va volvamos por los días que él estuvo hoy tal vez el día de mañana o algo así lo voy a dejar pero tampoco el gran sueldo pues no pues porque si lo voy a ver a él entonces de repente va a decir que él se lo pague ah de seguro si va a ser como a él no le importa lo que le importa a él es tener para él ajá y lo pedirá a él que mire ella que hace para sacar adelante los patos pero si usted se da cuenta de que no es así la responsabilidad es de los dos es de ambos más que todo del papá va ajá sí pero como también si uno de mujer puede hacer algo pues yo lo hago desde la casa verdad pero tampoco que se aproveche de la situación de que él se va a lavar las manos solo así porque a ver mayormente para estos días ya los niños quieren un montón de cosas peor que ya viene navidad y si no ha dado gasto y ellos quieren su ropita o algo así es el mes que pasó y este que ahorita que ya viene o sea mes y medio porque lo que tengo entendido que por cada niño se pasan 300 más o 1200 al mes incluso ni me da a mí y él le corresponde a mí porque yo estoy casada ustedes son casados aparece el apellido de él ajá pero para que imaginen si ni le da a sus hijos con ti mamá me va a dar a mí que no soy nada de él no lo va a hacer tampoco eso es lo que yo digo de que tan siquiera que sea responsable de sus hijos va pero ni eso mire pues yo lo que puedo hacer es hacer las cuentas y hablar con él después de que usted le porque pongámosle que si yo le voy a dar a usted digamos eso es por colaboración que él hizo esos días va no es que tenga obligación de darle y de igual manera no me lo tiene que dar a mí el dinero se tiene que ir a dejar allá pero como dice usted y de igual manera si se lo va a dar a él a él no lo va a ir a dejar a él no lo va a ir a dejar porque yo no tengo que recibir dinero yo sino que yo lo tengo que ir a traer allá y allá me dan un recibo y todo que me es que el mejor pero fui estoy yendo a ver allá y allá dicen de que él no ha venido le han estado llamando rechazo a las llamadas y todo eso si porque lo dedicado es de que si no va a dejar allá lo van a pasar al juzgado de familia ajá exactamente y allá si no si hacen una cuenta digamos si usted viene y le hace una cuenta de que hace cuantos meses no ha dado cuanto? este el que pasó y este el que viene va pero póngale que si el juzgado hace cuentas desde cuando no le ha dado póngale que un año que él no haya dado ya le cobran todo el año más el mes imagínate que fuera a ponerle que él no haya pasado gasto un año le cobran por año 1200 son como 12.000 quetzales más el otro tendría que dar como 15.000 quetzales digamos por un año si usted lo demandara él por un año si pues pero como usted dice que mes sin mes no solo este mes y el que pasó y este que estamos ahorita que ya menos osea que él tendría que dar ahorita 2400 exactamente y ni a veces cuando ha llegado ya la casa no dice nada solo bueno ni a la casa no llega ahorita solo la última vez que yo estaba trabajando por allá llegó a decir un montón pero llegó así bien agradecido también no me dijo mire yo no puedo dar el gasto pero tal día se lo hubiera dejado no nada él siempre así como dice usted sabe si andara bolo o sabe pero siempre lo miro yo mas que todo mas bolo que sano si porque la otra vez que llego llego sano otra vez que intento agarrar una de las patogas estaba bolo la otra vez que vino ahí tiró una cerveza ve y ahi solito se cayó el no le digo entonces como yo le digo ese día yo osea en el sentido de ir a hablar con usted que si él le iba a pasar algo no vayan a pensar a personas que yo le hice algo a jorge si porque porque como usted dice que la gente de la gente habla de todo imagínese jorge se vaya a caer por allá ah es que miguel tuvo la culpa porque miguel con él tuvo el problema si es que asi pasa y bueno conmigo no pero ya ves que despues se le viene la familia encima uno ah y todo eso ya es problema entonces este es mejor evitarlo fue porque los problemas de la nada bien mire pues yo voy a hacerla yo voy a hacer la cuenta tampoco nada que cosa pero vamos a ver los videos que el trajo conmigo aunque sea para las aguas pero que el traje conmigo directamente lo trabaja ah bueno eso solo quiero aclarar si a él le llega a pasar algo ya que usted esta aqui presente y una vez se lo digo a las personas yo no es que tenga algo contrario contra jorge ese día lo que paso ahi como le dije yo me retuve bastante porque porque si vengo yo y nos peleamos o el me puede dar un mal golpe o yo le pongo un mal golpe y ya nos metemos mas a problemas por eso le digo imagínese que hubiera pasado ese día yo vengo y le pego un golpe y se va a pegar en la orilla de un bloque quien va a decir a miguel lo mando a hacer algo va si es cierto entonces por eso quiero hablar con usted tambien de que si a el le pasa algo no va sobre mi responsabilidad yo no tengo nada que ver no tengo nada que ver igual como le digo ya no estaba viviendo ahí conmigo verdad entonces si le pasara algo ya es cuestión de el porque el se lo busca porque nadie lo manda hacer lo que el hace si porque ese día como le digo vino bien agresivo hasta la moto le hizo asi si hasta rompio un poquito mas el sillón no solo estaba roto y todavía le hace asi ve que va va entonces todo eso pero digo digo yo va ahí si de que cada quien sabe lo que hace va pero si es eh eh cualquier cosa que le pase a Jorge tampoco van a pensar las personas que uno le mando a hacer algo esto lo otro va porque ya después resulta que uno es el malo de la pelicula va y no si es entonces no estamos mira pues como le digo pues vayase tranquila le voy a decir yo pero que tranquilidad puede tener uno asi si entonces yo mañana llevo a su casa si pues no hay problema y yo voy a hacer yo voy a hacer cuentas de todos modos yo se que las personas siempre critican mas pero ahi si que eh para que no vaya a decir Jorge despues ah no que yo salia tus videos osea para ahorrarme ese problema ah si va porque y a ver si no viene a ser problema con eso de que yo vine hasta aca porque de seguro asi va a ser que le como el no le molesta porque uno va exigiendo lo del gasto pero ya ve que eso no como le digo no es negocio no yo voy a hablar con el no yo voy a hablar con el baile si le puedo yo llamar la atencion o que entre en razon pues todo muero lo voy a hacer ver por su familia va si pues va entonces si porque incluso ya me dieron la lista de los de los útiles de los niños del otro año ya me dieron la lista ya imaginen si eso el no pregunta el no dice este si apuntó los niños o no y ahorita los 4 van para la escuela ya me dieron la lista 4 niños tiene usted si yo 4 tengo ya los 4 van para la escuela ya esta bueno pide que yo tengo que ir a hacer otras cosas ahorita entonces esta bueno ya que cualquier cosa pues yo le aviso yo llevo mañana ya con usted vamos a hacer cuentas bien entonces me avisa de todas maneras que me hicieran que sea algo pues eso ya no se recoge si pero es cierto si viene Jorge y me viene a cobrar yo lo asi que usted se lo di a ver que pasa verdad de todas maneras vamos a ver no pero pues yo como le digo yo el problema es con Jorge yo no quiero va pero tampoco tampoco que el venga a alegar va porque también uno a veces anda de buenas a veces anda de malas va es cierto y un dia va a aparecer ahi todos modos y el se lo busca pues tambien va si es cierto bueno entonces disculpe a molestar a usted no era mi intencion no 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 a mi no me esta no usted esta todo su derecho si porque ya se lo vino a preguntar no vino no lo viene a exigir a usted no lo viene a exigir a usted va a pedir a las personas que para que le exige a usted era pero no uno con mire pues uno con necesidad con sus hijos hace cualquier cosa ah si ya ves que una madre nunca dice yo no puedo como los padres ah es que no puedo una madre tiene que ver que madre hace para sacar a sus hijos adelante y dice que la palabra no puedo para uno de madre no existe bueno bueno